Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 Pero sin ti no vale la pena vivir ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella 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 Para seguir tu camino, oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Música Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Tú, pesltarosísimos, tú, pescador de otros Tú, pescador de otros lagos 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 Yo estoy de drama en la arena he dejado Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Más morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Mi debilidad a ti te la doy. Y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy. Y mi voluntad te entrego, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mi. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de ti. De tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. 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 Tu presencia. Quiero más de ti. 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 y nada me ha pasado en el fin, en el sol que me ha pasado en el fin, y nada me ha pasado en el fin, y nada me ha pasado en el fin. Y nada me ha pasado en el fin, en el fin, y nada me ha pasado en el fin... me hay que terminar mucho mas... religion... algo más heavily치 Thing 1&1 ¡Gracias! Espíritu Santo de Dios Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Sonriendo, has dicho mi nombre Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Sonriendo, has dicho mi nombre Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno Y en la arena he dejado Sonriendo, que así me llamas Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor María, ¿cómo no rezarte cada día? En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, morbosa estrella que Dios nos dejó, Dusta mí y esquina hermosas de la luz, Y eresANU, álub Suzanne quóc. Y eres una ast 15004 si tú 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 eres tú tú. Más ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día, si eres tú mi madre tan querida? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida? Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. N pelos daola, mi corazón.'" Y « recurring propagación electricidad… Y eres luminosa estrella, por mí, para encontrar la vida. Y eres tu glándulas ceas técnica yaskilla. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, Tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, Amor que quiera, seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, Serán, amigo bueno, que así me llamas. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.